nunca imaginaron pasar por esto aún no entienden por qué pasó lo que pasó tienen apenas 15 años pero saben del peor de los dolores de la muerte los chicos de carmen de patagones hoy no fueron a clases se reunieron en el cementerio de la ciudad para recordar a sus compañeros asesinados hace un mes un día más de clases cambiaría sus vidas para siempre los tres disparos de junior se llevaban la vida de federico de sandra y de evangelina ya nada es igual para estos chicos para esta ciudad hoy sólo tres fueron a la escuela el resto sólo quiso homenajear en silencio a las víctimas les pudo haber tocado a cualquiera de ellos y lo saben deberán convivir con el dolor que será inevitable es que hace un mes sus vidas cambiaron para siempre son los sobrevivientes de la tragedia de patagones las otras víctimas de la masacre hoy los chicos no fueron a la escuela eligieron homenajear a sus compañeros que ya no están para reencontrarse con al menos los restos de sus compañeros fallecidos los alumnos del primero vez de la escuela islas malvinas llegaron en silencio el cementerio de carmen de patagones bajo un sol abrazador los chicos rezaron a la memoria de evangelina federico y sandra la imagen de esta jornada disto y mucho del mismo escenario un mes atrás aquella vez el pueblo todo acompañó el último adiós a los tres adolescentes es que la comunidad local está desgarrada en un ambiente de locura total según refirieron los padres de las víctimas los cuestionamientos rozaron la labor de la jueza de la causa alicia ramallo a quien los padres acusaron de nunca más haberse entrevistado con ellos hoy en el establecimiento educativo las puertas se abrieron como siempre sin embargo sólo tres de los 23 chicos que sobrevivieron en el aula de la tragedia concurrieron a clase la ciudad ya no será la misma eso se pronosticaba el 28 de septiembre cuando lo sucedido repercutía en el país y el mundo pareciera que hubiera pasado un año no un mes sintetizaron quienes perdieron a seres queridos aquel día a las 7 40 de la mañana esto pasa en estos momentos en carmen de patagones toda la comunidad participa de una misa en memoria de las víctimas de la masacre para las 20 está prevista una marcha con velas por las calles de toda la ciudad pasará por la parroquia y terminará a orillas del río negro los alumnos presentarán tres retoños de árboles como ofrenda que van a ser plantados mañana en la escuela